Tienen 6 Tienen 6 Tienen gente de izquierda No vamos por atrás Alex Vamos por aqui No, yo voy Yo voy a ir para el carrito a comprar a uno Lolo Te vas a tirar a tu mellazo Si, si, jugáte la voz por el otro lado Vienen Lolo atrás, Lolo atrás Tienen 5 Tienen 5 Tienen 5 Se caí con el otro lado Se caí con el otro lado Se caí con el otro lado Veaste adentro Ay, yo estoy muerto ya Si, 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 estoy subiendo ahora si Ahí lo, creo que queda ahí vos contra dos No, no, no Uno contra uno Aterrizad lo antes posible y agarrad un arma Maricón de podais O buscalo A ver, ahí lo viste Cachazo, cachazo Juguetela con dos cachazos Dos cachazos, dos cachazos Ahí, ahí, ahí tenés Mátalo, ven Mátalo Vamo 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 No Joda Mátalo Buenísima Tomate Mátalo Gracias por ver el video.